Sí, el mes de aniversario, pero no cualquier aniversario, son 70 años de vida institucional. Todo un acontecimiento importante, de muchas alegrías. Hoy tenemos solamente un solo sobreviviente de aquellos socios fundadores que primero crearon un club de fútbol y con el tiempo se convirtió en un club de basque, cosas de la vida. Y posteriormente somos un club de basque muy importante para cada uno de nosotros porque es el nuestro, pero a su vez tiene este elemento que lo hace distintivo desde el estatuto en que se dice que no hay ninguna clase de discriminación. Tenemos equipos en femenino y en masculino, tenemos equipos en la liga amateur femenina y masculina y tenemos equipos en la liga oficial, en la asociación capitalina, masculino y femenino. Es conforme a nuestro estatuto. Y se ve mucha actividad de jóvenes llegándose al club, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tiene que ser, la actividad empieza desde jóvenes y tenemos un equipo de Maxi Basque que pronto se prepara, precisamente también mañana tiene un partido amistoso en otra cancha porque no da lugar en esta tantos. También en preparación al torneo internacional de Entre Ríos que va a participar en el mes de noviembre. O sea, el equipo de Maxi Basque continúa en sus presentaciones, en sus juegos, inclusive fuera de la provincia. Y esto también es importante resaltar. Este año la primera división ha vuelto en el clásico del norte, ¿sí? Con Borges. Pero también el Maxi Basque que es la culminación desde niños hasta el final. El Maxi Basque está presente en competencia internacional. Se hace también una invitación a la gente que por ahí no conoce a Huaycondo, ¿no? El club Huaycondo. Sí, la invitación está abierta. Somos un club abierto precisamente. Entendemos que con el deporte se cultiva a la persona. Y la persona se convierte en un ser útil a la sociedad. Y la persona se convierte en un ser útil a la sociedad.